Lo principal que tenemos nosotros es la juventud, no lo tiene Europa, no lo tienen países de primer mundo, nosotros sí lo tenemos. Y si no aprovechamos de nuestra juventud y empezamos a tratar de influir en los jóvenes, entonces sí estamos perdidos. Y esa es una transformación de conciencia. ¿Qué pasa? ¿Qué promovemos? Mira, yo veo esto, el tremenda arma secreta que tiene México son sus pymes. Ya te decía en el programa pasado, México ya tiene récord de exportación, 750 mil millones de dólares. Por aquí, por la carretera que va a Laredo, casi pasan 2 mil millones de dólares diarios. Si se le ponen cherno y llanta a un tráiler, se hace la fila hasta saltillo. Nada más que las pymes solamente participamos en la exportación en el 2%. ¿Por qué no participamos más? Porque estamos olvidadas. Yo he estado yendo a las universidades, algunas me han corrido. Y no tiene mucho que ver que no había antes una organización como ustedes. Y lo digo con todo respeto, hay cámaras grandototas que tienen en su ánimo, en su panza, un sector pymes. Pero es contradictorio porque quien más demerita a veces a las pymes con los plazos de pago son las grandes empresas. Por eso la llegada de ustedes ha sido tan exitosa. Cana Sintra tiene 3 mil agremiados y tiene 80 años. Nosotros tenemos 70 mil en 3 años. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. Se da cuenta que estamos haciendo algunas cosas, que lo estamos haciendo por amor a México. Por ejemplo, esas iniciativas. La otra que te estoy diciendo, que es donde yo veo el tremendo potencial, es en la exportación. Si nosotros, o sea, te decía en el programa pasado, las pymes de España exportan 35% de sus exportaciones. Nosotros exportamos 750 mil millones de dólares. Y las pymes mexicanas solamente exportamos el 2%. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo. No, claro.